Está con nosotros ya via Skype el médico epidemiólogo, digo bien, experto en salud colectiva, Hugo Spinelli, muy buenos días, gracias una vez más por recibirnos allí en su casa. Bueno, atentos al anuncio que se va a realizar, se supone a partir de las 11 y media de la mañana, del presidente, ¿no? Los anuncios para esta nueva etapa que va a empezar a regir a partir de mañana. Sí, atentos, pero bueno, con un escenario esperable. Yo los escuchaba hace un rato a Tony Coleman, decía, usan experiencia inédita. Si uno se pone hiper cartesiano, hiper racionalista, diría, ¿pero por qué vamos a hacer una experiencia inédita si venimos bien? Porque no es, digo, la evolución de la pandemia ya no es solamente la pandemia y o la economía, sino que empieza a jugar muy fuerte el tema de la subjetividad y el tema de lo social y elementos culturales. Y se constituye un combo muy, muy complejo que nos obliga a esta experiencia inédita, que también va a ser objeto de reflexión y quizás tengamos que volver para atrás o no. Lo deseable, hay dos cosas que son claras, es decir, que lo mejor es la cuarentena y lo deseable no es volver para atrás, pero no vamos a poder manejar la realidad. Y la realidad está compuesta por estas cuestiones que además estos cinco elementos en un territorio tienen comportamiento distinto, que es el mapa de la Argentina hoy. A propósito de esto que dice... Eso es lo que tenemos que entender en lógica de complejidad. ¿Es cierto que el estar tanto tiempo encerrado hace que bajen las defensas del organismo, de la persona? No, no, no. No necesariamente. Si la persona mantiene aireado el ambiente, no, al contrario. A ver, sigue siendo un elemento de indicación para personas con elementos de riesgo. Ahora, indudablemente que la circulación va a exponer más a personas que sean susceptibles. Pero bueno, también no es solamente la enfermedad, es decir, no es solamente ya la macroeconomía, sino son las cuestiones de la subjetividad, las cuestiones sociales, es la atención de los problemas no COVID. Es decir, es esta complejidad que debemos entenderla más allá de cualquier lógica partidaria. Tenemos que entenderla con lógica de ciudadano y que si vamos a tener que volver a una cuarentena va a ser lo mejor. Es decir, parece que estamos dominados por una lógica simple, causa-efecto. Si a eso le agregamos posturas ideológicas, hacemos un mamarracho en algunas declaraciones que están expresándola a veces hasta propios profesionales. Yo respeto mucho la complejidad, respeto mucho lo difícil que es tomar estas decisiones, porque se toman decisiones en carácter de escenario, no son decisiones que se toman con la certeza de que va a ser lo que va a funcionar. Se toman analizando cuestiones y viendo qué puede funcionar y qué no, y continuamente, es un monitoreo, no es capacidad de predecir lo que va a pasar. Entonces, esto me parece que tenemos que reforzar. Spinelli, en que esto, la otra vez hablábamos esto en que se va resolviendo día a día y cómo va evolucionando la realidad en fin de día. En base a esa realidad y en lo que se creen los especialistas, lo que puede llegar a suceder es donde se van tomando las decisiones. Nada es matemático, por cierto. Sí, pero tampoco podemos dejárselo a los infectólogos, porque los infectólogos ven una dimensión, pero quienes están viendo las cuestiones subjetivas, los intendentes que ven las cuestiones sociales en los municipios, ahí se arma la complejidad. Y uno dice, ¿qué saber puede tener la razón única sobre esto? Ningún saber. Es un proceso de diálogos, de negociaciones, de apuestas, a ir viéndolo en el día a día. Obviamente que si fuera solamente un problema infectológico, está fuera de discusión que habría que hacer una cuarentena. Pero es un problema económico, y no solamente de la macroeconomía, sino de la mesa y de la micro. Y también está la subjetividad de cada una de las personas, cada uno de nosotros, que nos pasa 110 días o 120 días encerrados. Y está la cuestión social, que no todos tenemos condiciones para tener un techo, una canilla que da agua, una mesa donde apoyar un plato. Y entonces todo eso constituye una complejidad muy, muy fuerte, en la cual tenemos que entenderla, respetarla, viendo que se van tomando decisiones, que pueden retroceder, y eso. Nadie tiene la bola de cristal para esto. Me parece que ahí tenemos que ser responsables. ¿Considera acertado el hecho de que, como están anunciando a las once y media, en principio el presidente estará anunciando esta nueva etapa, el hecho de que sea como en forma gradual esta apertura en estas dos semanas, y no el decir, bueno, a partir de ahora habilitamos todo lo que quizás dentro de 15 días estén habilitados, ¿no? Sí, a ver, como lo dijo Tony Hullman, que no es un experto sanitario, y el devenir de la pandemia lo hizo hablar, de hecho me reía, porque está obligado a hablar de cuestiones sanitarias, y lo respeto en ese sentido. Es una experiencia inédita, y con toda experiencia inédita perdemos certidumbre. Entonces me parece que está bien, y tenemos que apoyar y ver, y ver, y si vuelve para atrás, ¿no? No acusar con el dedo acusatorio. Ah, a ver lo que yo les dije, no. Nadie puesto en ese lugar, y me incluyo, tendría la certidumbre de saber lo que hay que hacer. Se van haciendo apuestas. Yo celebro la conjunción de dos fuerzas políticas, y tres áreas, el AMBA, con el presidente, tomando decisiones en conjunto, aunque haya diferencias en lo que van a hacer una y otra jurisdicción. Es una situación excepcional, como bien usted lo marcaba, entonces el ojo puesto en el día a día, y también en lo que va a ser hincapié en el día de hoy, en el anuncio del presidente Alberto Fernández, es que es en la conciencia ciudadana, ¿no? A partir de ahora, la responsabilidad es de uno en esto de cuidarse para cuidar al otro, ¿no? La responsabilidad sigue siendo individual, no le quita al Estado de manejar políticas públicas, porque no caeríamos en aquello que se viene denunciando de los años 40, de culpabilizar a la víctima. Hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad social, y hay una responsabilidad social del Estado. En esa conjunción tendemos que ir manejándola. Y Argentina la viene manejando y peloteando bien, en comparación con muchos países de América Latina. Sí, estamos viendo el caso Brasil, el caso Perú, Chile mismo, ¿no? Digamos que han tenido, ahí se les ha desbaratado, digamos, el control de la pandemia en esos países, provocando decenas de miles de muertos también, ¿no? Y si lo vemos al interior de Argentina, vemos las provincias con distintos comportamientos. Hay provincias que estaban con muy pocos casos y que de repente han entrado en una vorágine muy fuerte, por ejemplo, en unas provincias del NOA, Jujuy especialmente, o provincias como Chubut, que estaban con muy pocos datos, en pocos casos y empezó a subir. Es decir, que también hay una dinámica que se da en los territorios, y que no solamente tenemos que mirar a la Argentina como un todo, sino ver las cuestiones regionales. Y eso va a haber que monitorearlo. Las tasas de letalidad no son iguales en todas las provincias. Exacto. Entonces, ahí tenemos que ver por qué es eso, porque hay menor calidad en la atención de terapia intensiva, o porque no se han notificado todos los casos que tuvieron. Y las preguntas también están ahí, porque si miramos algunas provincias, hay fuertes diferencias de legalidad entre una y otra provincia. ¿Por qué? Y porque hay provincias que están teniendo una actitud mucho más agresiva de hacer testeos, frente a otras que son más conservadoras en los testeos, y algunas que acometen algunas picardías de no notificar casos. Muy bien, Hugo Spinelli, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente la semana que viene vamos a estar ahí charlando nuevamente a ver cómo evoluciona todo. Ok. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana.